Hola, qué bueno que estás aquí. En esta ocasión elegí el libro de Samuel Smiles, Ayúdate. Este es un gran libro de el carácter, la conducta y la perseverancia. Seguro nos va a ayudar como todos los libros de este canal. Toma asiento, ponte cómodo o continúa con tus actividades que yo voy a leer para ti. Advertencia. Confesamos francamente que hemos vacilado antes de decidirnos adoptar la palabra Ayúdate, para título de esta obra como versión castellana del Self-Help en inglés. Nos parecen incorrectas otras traducciones como por ejemplo, Ayúdate a ti mismo, la ayuda propia y la ayuda de sí mismo, y además no corresponden completamente a la idea del autor. Esta idea se hallaría quizá contenida en nuestro antiguo refrán, Ayúdate y ayudarte, eh, sino en volverse cierto sentido religioso. Cierta esperanza en la ayuda del cielo que de ningún modo forma parte del concepto filosófico de que se vale Samuel Smiles, para desarrollar su pensamiento y cómo éste se informa en el principio que enseña. Que para conseguir uno algún fin, ha de poner de su parte todo cuanto pueda, y no fiarse del auxilio ajeno. Se nos antoja que la síntesis de este principio se halla en la acepción más lata y más expresiva del imperativo, Ayúdate, que hemos escogido definitivamente. Prólogo. Esta es una edición revisada de un libro acogido ya con notable favor, tanto en Inglaterra como en el extranjero. Ha sido reimpreso en varias formas en América, han aparecido traducciones en holandés y en francés, y otras están próximas a publicarse en alemán y en dinamarqués. Es indudable que el libro ha tenido atractivo para los lectores de diferentes países, en razón de la variedad de las ilustraciones anecdóticas que contiene, y el interés que experimentan, todos en los trabajos, las pruebas, las luchas y las acciones de los demás. Nadie conoce mejor que el autor su carácter fragmentario debido al modo como fue compuesto en su mayor parte en su origen, habiendo sido reunido principalmente de apuntes tomados durante muchos años, con la idea de que sirviese de lectura a unos jóvenes y sin ningún propósito de publicarlo. La publicación de esta edición ha proporcionado una oportunidad para quitar del libro mucha materia superflua, e introducir varias ilustraciones nuevas que probablemente serán halladas de interés general. En cierto modo ha resultado poco afortunado el título del libro, que ahora no es tiempo ya de enmendar, por cuanto ha inducido a algunos, que solo lo han juzgado por el título, a suponer que consiste en un elogio del egoísmo, precisamente lo contrario de lo que es en realidad, o por lo menos de lo que el autor pretende que sea. Aunque su principal objetivo es incuestionablemente el de estimular a los jóvenes para que se dediquen con diligencia o ocupaciones convenientes, no ahorrando ni trabajo ni fatigas, ni abnegación para conseguirlo, y a confiar más bien en sus propios esfuerzos en la vida. Antes que depender de la ayuda y protección de otros, se verá de los ejemplos dados de hombres de ciencia, literatos, artistas, inventores, profesores, filántropos, misioneros y mártires, que el deber de ayudarse a sí mismo en el sentido más elevado, comprende la ayuda dada a sus semejantes. También se ha tachado a mi libro de que se haya hecho demasiado caso en el de los hombres que han tenido éxito en la vida, ayudándose a sí mismos, y demasiado poco de la multitud de hombres que han fracasado. Se nos ha preguntado, ¿por qué el fracaso no ha de tener su plutarco al igual del éxito? No existe realmente razón alguna para que el fracaso no tenga su plutarco. Si se exceptúa que un protocolo de fracasos únicamente sería encontrado, sin duda excesivamente depresivo, así como de lectura poco instructiva. Sin embargo, en las siguientes páginas se ve que el fracaso es la mejor disciplina del verdadero trabajador, al estimularle a nuevos esfuerzos, despertando sus mejores facultades y llevándole adelante en la cultura propia, el dominio de sí mismo y el desarrollo en la instrucción y sabiduría. Mirado desde este punto de vista, siempre está lleno de interés y de instrucción, el fracaso vencido por la perseverancia, y esto nos hemos esforzado en demostrarlo con muchos ejemplos, por lo que hace el fracaso, per se, aunque pueda ser bueno, hallar consuelo para él al final de la vida. Hay razón para dudar que sea un objeto que deba presentarse ante la juventud al principio de ella. En realidad, cómo no hacer, es una cosa entre todas, la más fácil de aprender, no necesita enseñanza, esfuerzo, abnegación, laboriosidad, paciencia, perseverancia ni criterio. Además, los lectores no se interesan por el general que perdió sus batallas, por los ingenieros cuyas máquinas reventaron, por el arquitecto que solamente ha dibujado deformidades, por el pintor que jamás ha pasado más allá de pintarrajear, por el inventor que nunca inventó su máquina, ni por el comerciante que no pudo mantenerse fuera de la gaceta. Es cierto, los mejores hombres pueden fallar, en la mejor de las causas, pero aún estos mismos hombres no intentaron fracasar, ni miraron su fracaso como cosa meritoria, muy al contrario, trataron de tener éxito, y miraron el fracaso como una desventura. Sin embargo, el fracaso es honroso en cualquier causa buena, mientras que el éxito en cualquier causa mala es infame. Al mismo tiempo, el éxito es una buena causa es incuestionable, mejor que el fracaso, pero en ningún caso es el resultado al que debe dirigirse la vista, tanto como el propósito y el esfuerzo, la paciencia, el valor y el empeño con que son llevados adelante los proyectos deseables y dignos. No depende del mortal disponer del éxito, pero queremos hacer algo más, merecerlo. El objetivo de este libro es, en pocas palabras, el siguiente, inculcar estas lecciones antiquísimas pero saludables, sobre las que quizá nunca se insistirá demasiado, de que la juventud debe trabajar con el fin de disfrutar, que nada estimable se puede efectuar sin aplicación y diligencia, que el que estudia no debe dejarse acobardar por las dificultades, sino que debe vencerlas con paciencia y perseverancia, y que sobre todo, debe procurar la elevación del carácter, sin lo cual carece de valor, la capacidad, y no devale el éxito humano. Si el autor no ha conseguido ilustrar estas lecciones, sólo podrá decir que ha fallado en su propósito. Entre los nuevos trozos añadidos a la presente edición, pueden mencionarse los siguientes, extranjeros ilustres de origen humilde, generales y mariscales franceses salidos de las filas, de Toqueville sobre la ayuda mutua, Guillermo Lee MA y el telar de medias, Juanjet Koch MP y la máquina de brocas para devanar, Jaguar y su telar, Baucanson y Joshua Hellman y la máquina de cardar, Bernardo Palisci y sus luchas, Bodger el descubridor de la porcelanadura, el conde de Bufón como estudiante, Cubier, Ambrosio Paré, Claudio Lorrena, Santiago Calot, Benvenuto Celini, Nicolás Pausini, Ari Schiffer, los Struts de Belper, San Francisco Javier, Napoleón como hombre de negocios, Intrepidez de los boteros de Dill, además de muchos otros pasajes que no es necesario especificar. Londres, octubre de 1885. Introducción. Puede referirse brevemente el origen de este libro. Hará unos 15 años que el autor fue invitado a dar una conferencia ante los socios de algunas clases nocturnas que se habían formado en un pueblo del norte, para adelanto mutuo en las siguientes circunstancias. Dos o tres jóvenes de las más humildes posición resolvieron reunirse en la noche de invierno con el propósito de perfeccionarse, comunicándose entre sí lo que supieran. Sus primeras reuniones tuvieron lugar en la sala de una cabaña en que vivía uno de los miembros, y como poco después se les reunieron algunos más, muy luego se llenaba demasiado el lugar. Cuando llegó el verano se reunieron en el jardín de la cabaña, y entonces empezaron las clases al aire libre, en torno de una pequeña armazón entarimada que servía de invernadero, en la que los que oficiaban como maestros escribían en una pizarra el sumario, y dictaban las lecciones de la noche. Cuando el tiempo era bueno podían verse a los jóvenes hasta una hora avanzada, agrupados alrededor de la puerta de la cabaña, como un enjambre de abejas, pero algunas veces algún aguacero repentino borraba lo escrito en la pizarra y los dispersaba descontentos. Se aproximaba el invierno con sus noches frías y, ¿qué iban a hacer para lograr un asilo? Por esta época había aumentado su número de tal modo que no era una pieza de tamaño común la que podía darles abrigo. Aunque en su mayor parte eran jóvenes que ganaban sueldos semanales, comparativamente pequeños, se resolvieron a correr el riesgo de alquilar una sala, y al buscarla encontraron una habitación oscura, que había sido usada como hospital provisional de coléricos. No se encontraba ningún inquilino para ella, porque se le oía como si aún tuviese pegada la peste, pero los jóvenes de mutuo mejoramiento, a quienes nada temorizaba, alquilaron la habitación a tanto por semana. Le pusieron lámparas, colocaron allí algunos bancos y una mesa de pino, y dieron principio a sus clases de invierno. Muy luego presentaba el lugar un aspecto bullicioso y alegre por las noches. La enseñanza puede haber sido quizá, como no hay duda que lo era, de una especie algo desigual e imperfecta, pero se hacía con buena voluntad. Aquellos que sabían un poco enseñaban a los que sabían menos, adelantando mientras adelantaban a otros, y por lo menos dando un buen ejemplo real. De ese modo estos jóvenes y entre ellos había hombres formados, empezaron a enseñarse a sí mismos y mutuamente, a leer y escribir aritmética y geografía, y hasta matemáticas, química y algunos idiomas modernos. De esa manera habíanse reunido como unos cien jóvenes, cuando aspirando a algo más, desearon que se les dieran conferencias, y entonces fue cuando el autor tuvo conocimiento de sus trabajos. Una comisión de ellos fue a verle para invitarle a que pronunciara un discurso de apertura, o según decían, para que les hablara un poco, dando como introducción al período una relación modesta de lo que habían hecho y de lo que hacían. No podía dejar de hallarse conmovido por el admirable espíritu de ayuda propia que habían manifestado, y a pesar de tener poca fe en las conferencias populares, sentía que unas cuantas palabras de estímulo, expresadas honrada y sinceramente, no dejarían quizá de tener un buen efecto. Con ese espíritu les hablé en más de una ocasión, citando ejemplos de lo que otros hombres habían hecho, como ilustraciones de lo que cada uno podría hacer para sí mismo, en un grado mayor o menor, e indicando que su felicidad y bienestar como individuos en su vida ulterior, tenía necesariamente que depender principalmente de ellos. Sobre la diligente cultura propia de disciplina de sí mismo, y el dominio propio, y sobre todo, en aquel cumplimiento del deber individual, honrado y leal, que es la gloria de un carácter viril. No había absolutamente nada de nuevo o de original en este consejo, que era tan antiguo como los proverbios de Salomón, y probablemente tan familiar, pero a pesar de que podía ser anticuado el consejo, fue bien recibido. Los jóvenes siguieron adelante en su carrera, continuaron trabajando con energía y resolución, y llegando a la virilidad, se dispersaron en varias direcciones en el mundo, donde muchos de ellos ocupan ahora puestos de confianza y de utilidad. Algunos años después del incidente referido, fue traído inesperadamente a la memoria del autor este asunto, por una visita nocturna hecha por un hombre joven, en apariencia recién salido del taller de una fundición, quien manifestó que era ya patrón, y que prosperaba y tenía gusto en recordar con gratitud, las palabras que habían sido dichas con tan desinteresado propósito a él, y a sus condisípulos hacia algunos años, y hasta atribuía en parte el éxito que había obtenido, al empeño que había puesto en obrar conforme con el espíritu de aquellas palabras. Habiendo llamado la atención del autor por este medio, así el asunto del ayúdate, se acostumbró a agregar a los apuntes que le habían servido para confeccionar con los jóvenes, y a veces anotar en sus momentos desocupados los resultados de aquellas lecturas, la observación y la experiencia de la vida, que creía que corroboraban el asunto. Una de las ilustraciones más prominentes citadas en sus primeras conferencias fue la de Jorge Stephenson, el ingeniero, y el interés primero, lo mismo que las facilidades y oportunidades especiales que poseía el autor para ilustrar la vida y carrera de Stephenson, le indujeron a proseguirla en sus socios y a publicar finalmente su biografía. El presente volumen está escrito con un espíritu igual, y ha sido igual en su origen. Los bosquejos añadidos como ilustraciones de carácter están, sin embargo, tratados con menos esmero, siendo más bien bustos que retratos de cuerpo entero, y en muchos casos solo ha sido anotado algún rasgo notable, porque a menudo concentran su lustre e interés en pocos pasajes las vidas de los individuos, lo mismo que las de las naciones. Tal como es, el autor deja ahora el libro en manos de sus lectores, con la esperanza de que las lecciones de laboriosidad y perseverancia y cultura propia que contiene sean útiles e instructivas, y quizá halladas interesantes en su mayor parte. Capítulo primero. Ayuda propia, nacional e individual. El valor de un estado no es otra cosa más que el valor de los individuos que le componen. JS1000. Ponemos demasiado confianza en los sistemas y muy poco cuidado en los hombres. B. Disrak Lee. Que el cielo ayuda a aquellos que se ayudan es una máxima bien probada, y que encierra en pequeños límites el resultado de una inmensa experiencia humana. El espíritu de la ayuda propia es la raíz de toda verdadera mejora en el individuo, y manifestado en la vida de muchos, constituye el verdadero origen de la energía y de la fortaleza nacional. La ayuda de fuera es a veces enervadora en sus efectos, pero la ayuda de adentro vigoriza invariablemente. Cualquier cosa que se haga para los hombres o las clases, quita hasta el cierto punto el estímulo y la necesidad de hacerlo para sí mismo, y donde los hombres se hayan sometidos a una dirección y a un gobierno excesivos, resulta la tendencia inevitable de hacerlos comparativamente desválidos. Ni aún las mejores instituciones pueden dar a un hombre una ayuda activa. Quizá lo más que pueden hacer es dejarle libre para desarrollarse y mejorar su condición individual. Pero en todo tiempo se han sentido los hombres inclinados a creer que su felicidad y bienestar debieran ser asegurados por medio de las instituciones más bien que por su misma conducta. De aquí proviene que el valor de la legislación como agente del progreso humano haya sido generalmente estimado con exceso. El hecho de constituir la millonésima parte de una legislatura al votar por uno o dos hombres una vez en tres o en cinco años, por concienzudamente que haya sido, llenado este deber poca influencia activa, puede ejercer sobre la vida y el carácter de cualquier hombre. Además, cada día se está comprendiendo más claramente que la función del gobierno es negativa y restrictiva, más bien que positiva y activa, reduciéndose principalmente a la protección, protección de la vida o de la libertad y de la propiedad. Las leyes sabiamente administradas darán seguridad a los hombres en el goce de los productos de su trabajo, ya sean intelectuales o manuales, por un sacrificio personal relativamente pequeño. Pero ninguna ley, por culminatoria que sea, podrá ser laborioso al holgazán, previsor al pródigo o sobrio al ebrio. Semejantes reformas sólo pueden ser efectuadas por medio de la acción individual, la economía y la abnegación, por hábitos mejores, más bien que por grandes derechos. Se ve comúnmente que el gobierno mismo de una nación no es más que el reflejo de los individuos que la componen. El gobierno que está más elevado que su pueblo será inevitablemente arrastrado hasta su nivel. Lo mismo que el gobierno que esté más bajo que él será al fin elevado. En orden de la naturaleza misma, es seguro que el carácter colectivo de una nación encontrará tan ciertamente las consecuencias que le convienen en su ley y en su gobierno, como el agua encuentra su propio nivel. El pueblo noble será gobernado noblemente, y el ignorante y corrompido lo será innoblemente. Es cierto que la experiencia de todos los tiempos sirve para demostrar que el mérito y el poder de un estado proceden mucho menos de la forma de sus instituciones que del carácter de sus hombres, porque la nación es solamente un conjunto de condiciones individuales, y la civilización misma no es más que una cuestión de mejora personal de los hombres, de las mujeres y de los niños que constituyen la sociedad. El progreso nacional es la suma de la laboriosidad individual, de la energía y de la rectitud, como la decadencia nacional, lo es de la indolencia individual, del egoísmo y del vicio. Lo que estamos acostumbrados a censurar como grandes males sociales, se verá que en su mayor parte no es más que el producto de la vida pervertida del hombre mismo, y aunque nos esforcemos por cortarlos y extirparlos por medio de leyes, sólo conseguiremos que broten de nuevo con mayor vigor en otra forma cualquiera, a no ser que se mejoren radicalmente las condiciones de la vida personal y el carácter. Si esta apreciación es correcta, se deduce que el patriotismo y la filantropía más elevados consisten no tanto en el cambio de las leyes y la modificación de las instituciones, como en ayudar y estimular a los hombres para que se eleven y mejoren por medio de su propia acción libre e independiente. Podrá ser de consecuencias comparativamente pequeñas el modo como un hombre se ha gobernado desde fuera, mientras que todo depende de cómo se gobierna a sí mismo en lo interior. No es el mayor esclavo aquel que está dominado por un déspota, por grande que se hace mal, sino aquel que sirve de juguete a su propia ignorancia moral, al egoísmo y al vicio. Las naciones que están esclavizadas de ese modo en su verdadero carácter no pueden ser libertadas por el mero cambio de amos o de instituciones, y mientras prevalezca el engaño de que la libertad solamente depende y consiste en el gobierno, tendrán resultados tan limitados y tan poco duraderos esos cambios, cueste lo que costare para ser efectuados, como la mudanza de las figuras en una fantasmagoría. Los cimientos sólidos de la libertad deben descansar sobre el carácter individual, que también es la única garantía segura en favor de la seguridad social y del progreso nacional. Juan Stuart Mill observa con mucha justicia que hasta el mismo despotismo no produce sus peores efectos mientras se sostenga la individualidad bajo su poder, y todo lo que sojuzga por completo a la individualidad es despotismo, sea cual fuere el nombre que se le dé. Aparecen constantemente antiguos sofismas con respecto del progreso humano, algunos piden Césares, otros nacionalidades y otros leyes. Tendremos que esperar a los Césares y cuando sean hallados, feliz el pueblo que los reconoce y los Césarismo independencia. Esta doctrina significa brevemente, todo para el pueblo, nada por él. Doctrina que si se toma como guía, tiene que allanar rápidamente el camino hacia cualquier despotismo, al destruir la libre conciencia de la comunidad. El Césarismo es la idolatría humana en su peor forma, una adoración del mero poder, tan degradante en sus efectos como lo sería la adoración de la mera riqueza. Una doctrina mucho más saludable y que debiera ser inculcada en las naciones, sería la de la ayuda propia, y tan luego como sea perfectamente comprendida y puesta en acción, dejará de existir el Césarismo. Los dos principios son diametralmente opuestos, y lo que Torugo dijo de la pluma y la espada se puede aplicar igualmente a ambos, ésta matará a aquella. El poder de las nacionalidades y las leyes de los parlamentos es también una superstición predominante. Lo que dijo Guillermo Dargán, uno de los patriotas irlandeses más verdaderos al cerrarse la primera exposición industrial de Dublín, puede muy bien ser transcrito ahora. A decir verdad dijo, jamás he oído mencionar la palabra independencia sin que no se me vengan a él la memoria a mi país y mis compatricios. He oído mucho sobre la independencia que recibiríamos de éste, aquel y el otro lugar, y de las grandes promesas que debíamos esperar, que serían realizadas por personas de otros países, que vendrían entre nosotros. Mientras que aprecio tanto como cualquier hombre las grandes ventajas que nos deben resultar de esa comunicación, siempre he sido profundamente impresionado por el sentimiento de que nuestra independencia industrial depende de nosotros mismos. Creo que con la sencilla laboriosidad y la cuidadosa conducta arreglada en la utilización de nuestras fuerzas, nunca hemos tenido una oportunidad mejor ni un programa más brillante que en el presente. Hemos dado un paso, pero la perseverancia es el gran agente del éxito. Y si solamente continuamos con pasión y celo, creo con toda mi conciencia que en un corto periodo llegaremos a una posición de igual bienestar, de igual felicidad y de igual independencia que la de cualquier otro pueblo. Todas las naciones han llegado a ser lo que son hoy día por el esfuerzo de muchas generaciones de hombres pensadores y laboriosos. Los pacientes y perseverantes trabajadores de todas las clases y condiciones de la vida, los cultivadores de la tierra y los escudriñadores de las minas, los inventores y exploradores, los fabricantes, los mecánicos y los artesanos, los poetas, los filósofos y los políticos. Todos han contribuido al gran resultado construyendo una generación sobre la labor de la OTA y adelantándola a grados aún más elevados. Esta constante sucesión de nobles obreros, que son los artesanos de la civilización, ha servido para crear el orden sacándolo del caos en la industria, la ciencia y el arte, y la raza existente ha llegado a ser por eso, en el curso de la naturaleza, heredera del rico legado formado por la habilidad y el trabajo de nuestros antecesores, que nos es entregado para utilizarlo y traspasarlo a nuestros sucesores, no solamente sin disminución, sino mejorado. El espíritu de la ayuda propia tal como se haya manifestado en la energía, acción de los individuos, ha sido en todo tiempo un rasgo saliente del carácter inglés y proporciona la verdadera medida de nuestro poder como nación. Elevándose sobre las cabezas del conjunto, siempre se ha encontrado una serie de individuos distinguidos sobre los demás, que visiblemente se hacían merecedores del respeto público. Pero nuestro progreso se debe también a multitud de hombres más pequeños y menos conocidos, aunque solo los nombres de los generales sean recordados en la historia de cualquier campaña grande. Solo se han ganado las victorias gracias, en gran parte, al valor individual y al heroísmo de los soldados. Y la vida también es una batalla de soldado. Entre los más grandes trabajadores siempre se han hallado hombres pertenecientes a las tilas. Muchas son las vidas no escritas de hombres que, sin embargo, han cooperado tan poderosamente a la civilización y al progreso como los más afortunados grandes cuyos nombres menciona la biografía. Hasta la persona más humilde que se pone a la vista de sus semejantes como un ejemplo de laboriosidad, de sobriedad y de honradez cabal en sus propósitos en la vida. Ejerce una influencia tanto presente como futura, en el bienestar de su país, porque su vida y su carácter pasan inconscientemente a la vida de otros y propagan el buen ejemplo para todo tiempo futuro. La experiencia diaria demuestra que el individualismo, enérgico, es lo que produce los efectos más poderosos sobre la vida y la acción de los demás y lo que constituye realmente la mejor educación práctica. Las escuelas, las academias y los colegios sólo dan los meros elementos de la cultura en comparación de ésta. Muchísimo más influyente es la educación de la vida diaria, que se da en nuestros hogares domésticos, en las calles, detrás del mostrador, en los talleres, en los telares, en el campo, en los escritorios, en las fábricas y en los activos quehaceres de los hombres. Esta es la instrucción que nos da la última mano como individuos de la sociedad y que Schiller designaba como la educación de la raza humana, que consiste en la acción, la conducta, la cultura propia, el dominio sobre sí mismo, todo aquello que tiende a disciplinar y verdaderamente a un hombre y adaptarlo para el debido cumplimiento de los deberes y asuntos de la vida, una especie de educación que no se aprende en los libros ni se adquiere con ninguna cantidad de mera enseñanza literaria. Observa Bacón con el acostumbrado peso de sus palabras que, los estudios no enseñan su mismo uso, pero qué sabiduría lo que se gana con la observación sin ellos y por encima de ellos. Observación que conviene a la vida actual, tanto como al cultivo mismo de la inteligencia, porque toda experiencia sirve para ilustrar y dar fuerza a la lección de que un hombre se perfecciona por el trabajo más bien que por la lectura, que aquella que tiende perpetuamente a renovar el género humano es más bien la vida y no la literatura, la acción más bien que el estudio y el carácter más bien que la biografía. Con todo, las biografías de hombres, pero especialmente la de los hombres de bien, son lo más instructivo y útil como auxiliares, guías y estímulo para los demás. Algunas de las mejores casi equivalen a evangelios, pues enseñan un modo de vivir noble, una manera de pensar elevada y una acción enérgica para su propio bien y el de los demás. Los preciosos ejemplos que ofrecen del poder de la ayuda propia, del propósito paciente, la labor constante y la integridad inmutable, influyendo en la formación del carácter verdaderamente noble y viril, muestran en un lenguaje inequívoco lo que cada uno puede realizar por sí mismo, por estar en sus facultades poderlo hacer, e ilustra elocuentemente la eficacia del respeto propio y la confianza en sí mismo, que pone hasta los hombres de la más humilde posición en estados de labrarse una honrosa y holgada posición de fortuna y una reputación sólida. Los grandes hombres de la ciencia, la literatura y el arte, apóstoles de las grandes ideas y señores de los grandes corazones, no han pertenecido exclusivamente a una sola clase social, han salido igualmente de los colegios, los talleres y alquerías, de las chozas de los pobres y de los palacios de los ricos. Algunos de los más grandes apóstoles de Dios han salido de las filas, algunas veces han sido ocupados los puestos más elevados por los más pobres, y las dificultades aparentemente más insuperables no han sido obstáculos para su camino. En muchos casos, esas mismas dificultades hasta parecen haber sido sus mejores auxiliares, despertando sus fuerzas de labor y de resistencia, y estimulando a obrar a facultades que de otro modo hubieran quedado aletargadas. Los casos de obstáculos vencidos así y de triunfos llevados a cabo de ese modo, son en verdad tan numerosos que casi comprueban por completo el proverbio de que, con voluntad, se realiza lo que se quiere. Ved por ejemplo, el hecho notable de haber salido de una barbería, Jeremías Taylor, el más poético de los teólogos, Sir Ricardo Argride, el inventor de las máquinas de hilar y de la manufactura del algodón, Lord Tertender, uno de los más distinguidos presidentes del Tribunal Supremo de Inglaterra, y Turner, el mejor de los paisajistas ingleses. Nadie sabe de una manera positiva lo que era Shakespeare, pero es incuestionable que procedía de humilde posición. Su padre era carnicero y ganadero, y se cree que el mismo Shakespeare fue cardador en sus primeros años, mientras que otros aseveran que fue subpreceptor de una escuela, y después escribiente de un notario. En realidad parece haber sido el epítome de toda la humanidad. ¿Por qué tal es la exactitud de sus términos marinos que un escritor naval sostiene que ha debido ser marino, mientras que un sacerdote infiere de la prueba que se deduce de sus escritos que ha debido ser escribiente de algún clérigo? Y un distinguido juez en materia de caballos insiste en que ha debido ser chalán. Shakespeare fue ciertamente actor y en el transcurso de su vida representó muchos papeles, recogiendo su maravilloso cúmulo de saber de un vasto campo de experiencia y de observación. De todos modos, debió ser aplicadísimo hombre de estudio y trabajador incansable. Hoy mismo continúan ejerciendo sus escritos una poderosa influencia en la formación del carácter inglés. La clase común de los jornaleros nos ha dado a Brindley, el ingeniero, Cook, el navegante, y Burns, el poeta. Los albañiles pueden jactarse de haber producido a Ben Johnson, quien trabajó en la construcción de Lincoln's Inn, con una paleta en la mano y un libro en el bolsillo. Edwards y Telford, ingenieros, Hugo Miller, el geólogo, y Alan Cunningham, el escritor y escultor. Mientras que entre los carpinteros distinguidos encontramos los nombres de Íñigo Jones, el arquitecto Harrison, el fabricante de cronómetros Juan Hunter, el fisiólogo, Romy y Oppie, pintores, el profesor Lee, orientalista, y Juan Gibson, escultor. De la clase de tejedores han salido Simpson, el matemático Bacon, el escultor, los dos Milners, Adam Walker, Juan Foster, Wilson, el ornitólogo, el doctor Livingstone, viajero y misionero, y Tanner Hill, el poeta. Los zapateros nos han dado a Sir Klusley, Shovell, el gran almirante, Sturgeon, el electricista, a Samuel Drew, autor de ensayos, Gifford, redactor de la Quartley Review, Blomfield, el poeta, y Guillermo Carré, el misionero. Mientras que Morrison, otro misionero laborioso, era fabricante de hormas de botines. Últimamente ha sido descubierto un profundo naturalista en la persona de un zapatero de Bauff, llamado Thomas Edwards, quien ganándose la subsistencia con su oficio, ha dedicado sus horas de ocio al estudio de las ciencias naturales, en todas sus ramas, habiendo sido premiadas sus investigaciones sobre los pequeños crustáceos con el descubrimiento de una nueva especie a la que se le ha dado por los naturalistas el nombre de Pranisa Edwards. Tampoco han dejado de distinguirse los sastres. Juan Stowe, el historiador, trabajó en el oficio durante algún tiempo de su vida. Jackson, el pintor, hacía trajes hasta llegar a la edad viril. El bravo Sir Juan Housewood, que se distinguió tanto en Poitiers y fue armado caballero por Edward III, como premio de su valor, fue, en sus primeros años, aprendiz de un sastre de Londres. El almirante Hobson, que rompió la cadena que cerraba el puerto de Vigo en 1702, pertenecía al mismo gremio. Se hallaba trabajando como aprendiz de sastre en las inmediaciones de Bonshort, en la isla de White. Cuando corrió por la aldea la noticia de que una escuadra de buques de guerra se iba a dar a la vela, saltó del mostrador y corrió con sus camaradas para admirar el hermoso espectáculo. Sintióse de pronto inflado el muchacho por el deseo de ser marino, y saltando a un bote, remó hasta la escuadra. Llegó hasta el buque del almirante y fue aceptado como voluntario. Algunos años después, regresó a su aldea natal colmado de honores y comió un plato de huevos y tocino en la casucha en que había trabajado como aprendiz. Pero el sastre más notable de todos es sin disputa Andrés Johnson, actual presidente de los Estados Unidos, hombre de una fuerza de carácter extraordinaria y de vigorosa inteligencia. En su gran discurso en Washington, cuando refería que había principiado su carrera política como regidor y había recorrido todos los grados de la legislatura, uno de los concurrentes dijo de alta voz, principiando desde sastre, fue característico en Johnson tomar a buenas lo que se le decía como un sarcasmo y hasta hacerle exclamar. Un señor dice que ha sido sastre. Esto no me desconcierta en lo más mínimo, porque cuando yo era sastre, tenía la reputación de ser lo bueno y hacer los trajes a la medida. Siempre fui exacto con mis parroquianos y siempre les hice buen trabajo. El cardenal Wolsey Defoe, Akenside y Kirky White eran hijos de carniceros. Bunyan era latonero y José Lancaster hacía cestos. Entre los grandes nombres identificados con la invención de las locomotoras se encuentran los de Newcomb, Watt y Stephenson, herrero el primero, fabricante de instrumentos matemáticos el segundo y el tercero, fogonero de máquinas de vapor. El predicador Hullington fue acarreador de carbón y Bewick, el padre del grabado sobre madera, era minero de carbón. Dudley era la callo y Holcroft, mozo de cuadra. El navegante Baffin principió su carrera marítima en calidad de Grumel y Sincrosley Chauvel como mozo de cámara. Herschel tocaba el oboe en una banda militar. Chantry era jornalero latillista. Etty, cajista de una imprenta. Y Sir Thomas Lawrence era hijo de un tabernero. Miguel Faraday, hijo de un herrero, fue en su primera juventud aprendiz de un encuadernador y trabajó en ese oficio hasta la edad de 22 años. Ahora ocupa el primer lugar como filósofo, sobresaliendo sobre su mismo maestro, Sir Humphrey Davy, en el arte de exponer claramente los puntos más difíciles y abstrusos en las ciencias naturales. Entre los que han dado mayor impulso a la sublime ciencia de la astronomía, encontramos a Copérnico, hijo de un panadero polaco. Kepler, hijo de un tabernero alemán. Y Garcón, de Cabaret. De Alainbert, un expósito encontrado una noche de invierno sobre las gradas de la iglesia de Saint-Jean-le-Rhône, de París, y criado por la mujer de un vidriero. Y Newton y Laplace, el uno, hijo de un pequeño arrendatario de las inmediaciones de Gralham, el otro, hijo de un pobre campesino de Bedmond-en-Ausch, cerca de Honfleur. A pesar de las contrariedades relativamente adversas de sus primeros años, alcanzaron estos hombres distinguidos una reputación duradera por medio del empleo de su genio, que ninguna riqueza del mundo podía haber comprado. Quizá la posesión de riquezas hubiera sido un obstáculo mayor que los humildes medios en que habían nacido. El padre de Lagrange, el astrónomo y el célebre matemático, ocupaba el empleo de tesorero de guerra en Turín. Pero habiéndose arruinado en ciertas especulaciones, quedó su familia comparativamente en la pobreza. Posteriormente atribuía Lagrange deber en parte a esta circunstancia su fama y su felicidad. Si hubiera sido rico, decía, probablemente no me habría hecho matemático. Los hijos de sacerdotes y teólogos generalmente se han distinguido sobre todo en la historia de nuestro país. Entre ellos encontramos los nombres de Drake y Nelson, celebrados por el heroísmo naval, de Wollaston, Young, Plyfar y Bell, ilustres en la ciencia, de Grant, Reynolds, Wilson y Wilkie, en las artes de Turlope y Chalpel en las leyes, y de Addison, Thompson, Goldsmith, Colerich y Tennyson en la literatura. Lord Hardinge, el coronel Edward West y el mayor Hudson, tan honrosamente conocidos en las guerras de la India, eran también hijos de sacerdotes. En verdad, el imperio de Inglaterra en la India fue conquistado y conservado principalmente por hombres de la clase media, tales como Clive, Warren, Hastings y sus sucesores, hombres creados en su mayor parte en las factorías y educados en el hábito de los negocios. Entre los hijos de abogados encontramos a Edmundo Burke, Smayton el ingeniero, Scud y Wordsworth y los Lores Somers, Hardwick y Dunning, Sir Guillermo Blackstone, era hijo póstumo de un mercader de cederías. El padre de Lord Gifford era almacenero en Dover, el de Lord Deham médico, el de juez Stalford cervecero en el campo, y el de Lord Presidente, Barón Pollock, un afamado talabartero en Green Cross. Lajard, el descubridor de los monumentos de Ninive, era amanuense en la oficina de un escribano de Londres, y Sir Guillermo Armstrong, inventor de la máquina hidráulica, y el del cañón Armstrong, también estudió leyes y ejerció algún tiempo como abogado. Milton era hijo de un notario de Londres, y Pope y Souty, de fabricantes de lienzos. El profesor Wilson era hijo de un manufacturero de Paisley, y Lord McAuley, de un comerciante de África. Hitz era droguero, y Sir Humphrey Davy, aprendiz de boticario en un pueblo del campo. Hablando de sí mismo, dijo una vez Davy, lo que soy me lo debo a mí, digo esto sin vanidad y con toda ingenuidad y pureza. Ricardo Owen, el Newton de la historia natural, principió su carrera como guarda marina, y no se dedicó a las investigaciones científicas en que más tarde tanto se ha distinguido, sino ya muy entrado en la vida, puso los cimientos de su gran saber, mientras se hallaba ocupado en hacer el catálogo del magnífico museo reunido por la laboriosidad de Juan Hunter, trabajo que le tuvo ocupado en el colegio de cirujanos durante un periodo de 10 años. La biografía extranjera, no menos que la inglesa, abunda en ejemplos de hombres que han glorificado la suerte de la pobreza con sus trabajos y su genio. En el arte encontramos a Claude, hijo de un pastelero, Hibbs de un panadero, Leopoldo Roberts de un relojero, Hyde de un fabricante de carros, y Daguerre era pintor escenógrafo en la ópera. El padre de Gregorio VII era carpintero, el de Sixto V, pastor, y el de Adriano VI, un pobre barquero. Siendo muchacho Adriano y no pudiendo pagar una vela con cuya luz pudiera estudiar, tenía la costumbre de preparar sus lecciones a la luz de los faros en las calles y atrios de las iglesias, poniendo de manifiesto una paciencia y una laboriosidad tales que fueron los seguros precursores de su distinción futura. De igual origen humilde era Howe, el mineral logista, hijo de un tejedor de Saint-Just, Haute Foyville, el mecánico de un panadero de Orleans, José Fourier, el matemático de un sastre de Auxerre, Durand, el arquitecto de un zapatero de París, y Hesner, el naturalista, de un curtidor de pieles, en Zurich. Este último principió su carrera en medio de todas las desventajas consiguientes a la pobreza, enfermedad y miserias domésticas, ninguna de las cuales sin embargo fue suficiente para entibiar su valor o impedir su adelanto. Su vida fue realmente un ejemplo eminente como ilustración de la verdad del dicho, de que aquellos que más tienen que hacer y están dispuestos a trabajar son los que hayan más tiempo. Pedro Ramos era otro hombre del mismo carácter, hijo de padres pobres nacido en Picardía, cuando muchacho estaba ocupado en cuidar ovejas, pero no gustándole la ocupación huyó a París. Después de haber sufrido muchas miserias consiguió entrar en el colegio de Navarra como sirviente. La colocación le abrió el camino del estudio y pronto llegó a ser uno de los hombres más distinguidos de su tiempo. El químico Wauquelin era hijo de un campesino de Saint-André de Herbold, del Calvados, cuando pequeño acudía a la escuela y aunque pobremente vestido tenía mucha inteligencia y el maestro que le enseñó a leer y escribir acostumbraba decir cuando le alababa por su aplicación. Continúa, trabaja, estudia Colin y algún día andarás vestido también como el mayordomo de la parroquia. Un boticario del campo que visitó la escuela admiró los robustos brazos del muchacho y le ofreció ponerlo en su laboratorio para que machacara sus drogas, a lo cual consistió Wauquelin, con la esperanza de poder continuar en sus lecciones. Pero el boticario no le quiso permitir que empleara ningún momento de su tiempo en estudiar y al saber esto el joven resolvió en el acto abandonar su servicio. Por lo tanto dejó a Saint-André y tomó el camino de París con su mochila a la espalda. Una vez llegado allí buscó un empleo en una botica, pero no pudo hallarlo. Extenuado por el cansancio y por las privaciones, enfermó Wauquelin y en ese estado fue llevado a un hospital donde creyó morir, pero estaban reservadas mejores cosas al pobre muchacho. Curó y volvió a buscar con la ocasión, que encontró por fin en casa de un boticario. Poco después le conoció el eminente químico Forcroy y el cual gustó tanto del muchacho que lo hizo su secretario privado. Y muchos años después, cuando acaeció la muerte de ese gran filósofo, Wauquelin ocupó su puesto como profesor de química. Finalmente en 1829 le nombraron los electores del distrito de Calvados representante en la Cámara de Diputados y volvió a hacer su entrada triunfal en su aldea que había dejado hacia muchos años tan pobre y tan oscuro. Inglaterra no puede presentar ejemplos parecidos de ascensos desde las filas del ejército hasta los más elevados puestos, como los que han sido tan comunes en Francia desde la Primera Revolución. La Carrière, o Berthe-Augstallens, ha recibido allí muchas y sorprendentes ilustraciones que sin duda alguna tendríamos entre nosotros si el camino de los ascensos lo tuviéramos igualmente abierto. Hoche, Humbert y Pichagru principiaron sus respectivas carreras como soldados rasos. Mientras Hoche estuvo en el ejército del rey, tenía la costumbre de bordar chalecos para ganar dinero, con el cual compraba libros de ciencia militar. Humbert era payaso cuando joven. A los 16 años huyó de su casa y fue sucesivamente sirviente de un negrosiante en Nancy, obrero de lion y vendedor de pieles de conejo. En 1792 se enganchó como voluntario. Al año era general de brigada. Clever, Lefebvre, Schuchat, Víctor, Lannes, Scholt, Mazena, Sainte-Crit, Delors, Murad, Augereau, Besheerts y Niu salieron de las filas. En algunos casos fueron rápidos los ascensos, en otros no. Sainte-Cir, hijo de un curtidor de Toul, principió la vida activa como actor. Después de esto ingresó en los cazadores, y en un año ascendió a capitán. Víctor, duque de Belun, ingresó en la artillería en 1781, durante los acontecimientos que precedieron a la revolución. Fue dado de baja, pero en cuanto estalló la guerra, reenganchó, y en el transcurso de unos cuantos meses le aseguraron su intrepidez y habilidad su ascenso a ayudante mayor y comandante. Murad-Leviu, Sabriu, era hijo de un hostelero de Perigord, donde se ocupaba en cuidar los caballos. Ingresó primero en un regimiento de cazadores, del que fue dado de baja por insubordinación, pero volviendo a engancharse, ascendió pronto a coronel. Niu, a los 18 años, ingresó en un regimiento de juzares, y avanzó grado por grado. Clever dio pronto a conocer sus méritos, llamaronle el infatigable, y ascendió a ayudante mayor cuando sólo tenía 25 años. Por otra parte, vemos a Sout, quien estuvo seis años después de haber sentado plaza antes de llegar a ser sargento. Pero el ascenso de Sout fue rápido comparado con el de Macena, quien sirvió 14 años antes que obtuviera su nombramiento de sargento, y aunque después ascendió sucesivamente, escalón tras escalón, hasta los grados de coronel, general de división y mariscal, declaró que el puesto de sargento fue, entre todos, el grado que más trabajo le había costado de ganar. Ascensos, por el mismo estilo, salidos de las filas en el ejército francés, han continuado dándose hasta nuestros días. Changarnier entró en 1815 como soldado en la Guardia Real. El mariscal Bouguillon sirvió cuatro años en las filas, después de lo cual fue ascendido oficial. El mariscal Randon, que ha sido ministro de la guerra, principió su carrera como tambor y en su retrato, que está en la Galera de Versalles. Descansa su mano sobre un tambor, habiendo sido pintado así a ruego suyo. Casos como estos inspiran a los soldados franceses. Entusiasmo por su servicio, porque cada soldado entiende que, quizá lleve el bastón de mariscal en su mochila. Los ejemplos de hombres que en este país y en otros, y debido al poder de aplicación y energía, perseverante, se han elevado desde las filas más humildes y del trabajo, hasta posiciones eminentes de utilidad e influencia en la sociedad, son, en realidad, tan numerosos que ya hace mucho tiempo que han cesado de ser tenidos como excepcionales. Fijándose uno en algunos de los más notables, casi podría decirse que el haber tropezado al principio con dificultades y circunstancias adversas, ha sido la necesaria e indispensable condición para el éxito. La Cámara de los Comunes del Parlamento Inglés ha contenido siempre un número considerable de esos hombres, formados por sí mismos y verdaderos representantes del carácter industrial del pueblo. Y es honroso para nuestra legislatura haber sido recibidos allí con felicitaciones de bienvenida. Cuando el finado José Brotherton, elegido en Salford durante la discusión del acta de las 10 horas de trabajo, detallaba con gran elocuencia las penalidades y fatigas a que había estado sometido cuando trabajaba como mozo de factoría en una fábrica de algodón, y describía la resolución que entonces había formado, de que si alguna vez estaba en su poder, se esforzaría en mejorar la condición de esa clase. Sir James Graham se levantó enseguida y declaró en medio de los aplausos de la Cámara que sabía lo humilde que había sido el origen del señor Broughtenton, pero que se consideraban más orgulloso de lo que jamás había estado antes. Respecto de la Cámara de los Comunes, al ver que una persona que se había elevado desde esa condición pudiera sentarse lado a lado en condiciones iguales con la nobleza hereditaria del país. El finado señor Fox, diputado por Oldham, tenía la costumbre de dar como introducción a sus recuerdos de tiempos pasados las palabras siguientes. Cuando yo trabajaba como aprendiz tejedor en Norwich, y otros miembros del parlamento viven aún cuyo origen ha sido igualmente humilde. El conocido propietario de buques, señor Lindsay, quien hasta hace poco era diputado por Sunderland, refirió una vez la sencilla historia de su vida a los electores de Quaymote, en contestación a un ataque hecho contra él por sus contrarios políticos. Había quedado huérfano a los 14 años, y cuando dejó a Glasgow por Liverpool para abrirse paso en la vida, no tenía con qué pagar el pasaje acostumbrado, y combinó con el capitán del vapor en trabajar como pago de él, y lo hizo acomodando carbón en la carbonera. En Liverpool estuvo siete semanas antes de conseguir un empleo, en cuyo tiempo vivió en los cobertizos, y apenas comía, hasta que por fin encontró abrigo a bordo de un navío. De las indias occidentales, entró como grumet, y antes de cumplir los 19 años, había ascendido hasta mandar un buque, debido a una constante buena conducta. A los 23 años se retiró del mar, y se estableció en tierra, desde cuyo momento fue rápido su adelanto. Había prosperado, dijo por su firme laboriosidad, su trabajo constante, y porque siempre había tenido en vista el gran principio de tratar a los otros como él deseaba ser tratado. La carrera del señor Guillermo Jackson, de Birkenland, actualmente miembro del parlamento por North Derbyshire, tiene mucho parecido con la del señor Lindsay. Su padre, cirujano de Lancaster, murió dejando una familia de 11 hijos, de los cuales era el séptimo, Guillermo Jackson. Los hermanos mayores habían sido bien educados mientras vivía el padre, pero a su muerte tuvieron los menores que mirar por sí mismos. Guillermo, no teniendo aún 12 años, fue sacado de la escuela y puesto en un trabajo duro a bordo de un buque, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Habiendo enfermado su patrón, fue pasado el muchacho al escritorio, donde tenía más tiempo desocupado. Esto le dio oportunidad para leer, y habiendo obtenido acceso a una colección de la enciclopedia británica, leyó de todos los volúmenes desde la A a la Z. Parte durante el día, pero principalmente por la noche. Después se estableció en los negocios, fue activo y tuvo éxito. Hoy navega en sus buques casi todos los mares y mantiene relaciones comerciales en casi todos los países del globo. Entre los hombres de esa misma clase puede colocarse al finado Ricardo Cobden, cuyo principio en la vida fue igualmente humilde. Hijo de un pequeño arrendatario de Mineshorts en Sucset, fue enviado en temprana edad a Andrés y empleado como mozo en un almacén de géneros en la City. Era activo, de buena conducta y ansioso de conocimientos. Su patrón, hombre de la antigua escuela, le aconsejaba que no leyera mucho, pero el niño seguía su inclinación, acumulando en su espíritu la riqueza que hallaba en los libros. Fue ascendido de un puesto de confianza a otro, y llegó a dependiente viajero de la casa. Adquirió muchas relaciones, y al fin se estableció en el negocio de estampador de telas de algodón en Manchester. Tomando interés en las cuestiones públicas, y muy especialmente en la educación popular, fijó su atención gradualmente hacia el asunto de las leyes, sobre el trigo, a cuya revocación se puede decir que consagró su fortuna y su vida. Puede mencionarse como un hecho curioso que su primer discurso pronunciado en público fue un fracaso completo, pero tenía gran perseverancia, aplicación y energía, y con persistencia y ejercicio llegó al fin a ser uno de los oradores públicos más persuasivos y eficaces, arrancando hasta el elogio desinteresado del mismo Sir Roberto Pille. El ministro francés, Darwin de Luce, ha dicho elocuentemente de Covden que era una prueba viva de lo que pueden realizar el mérito, la perseverancia y el trabajo. Uno de los ejemplos más perfectos de esos hombres, que salidos de las más humildes capas de la sociedad, se elevan a las más altas posiciones en la estimación pública por efecto de su propio mérito y servicios personales. Finalmente es uno de los más raros ejemplos de las sólidas cualidades inherentes al carácter inglés. En todos estos casos, lo que se pagó por la distinción fue una tenaz aplicación individual, habiendo sido puesta invariablemente fuera del alcance de la indolencia. Cualquiera preeminencia, la mano y la cabeza activas, son las únicas que dan la riqueza en la cultura propia, en el adelanto del saber y en los negocios, hasta los hombres que han nacido con riquezas y elevada posición social, sólo pueden adquirir personalmente una reputación sólida por medio de una aplicación enérgica, pues aunque una herencia de acres de tierra puede ser legada, no lo puede ser una de conocimientos y de sabiduría. El hombre rico podrá pagar a otros para que hagan por él su trabajo, pero es imposible conseguir que su acción y efecto de pensar sea hecho por otro, como tampoco se puede comprar ninguna clase de cultura propia. En verdad, la opinión de que la preeminencia en cualquier ocupación sólo puede alcanzarse por medio de una aplicación activa, es tan verdadera en el caso del hombre de fortuna como en el de Drew y Gifford, cuya única escuela fue una zapatería de viejo, o de Hugo Miller, cuyo único colegio fue una cantera en Cromarty. Es evidente que las riquezas y el bienestar no son necesarios para la más elevada cultura del hombre, pues de otro modo el mundo no debería tanto y en todas las épocas aquellos que se han elevado desde las más humildes esferas. Una existencia cómoda y súper abundante no arrastra a los hombres hacia el esfuerzo o la lucha contra la dificultad, ni tampoco despierta esa conciencia íntima del poder, que es tan necesaria para la acción enérgica y eficaz en la vida. En verdad, lejos de ser la pobreza una desgracia, hasta se la puede convertir en bendición por la ayuda propia vigorosa, animando al hombre para esa lucha con el mundo, en el cual, aunque algunos puedan comprar el bienestar con la degradación, encuentra fuerza, confianza y triunfo el hombre recto y de corazón. Dice Bacon, parece que los hombres no conocen ni sus riquezas ni sus fuerzas. De las primeras creen mayores cosas de las que debieran, de las segundas mucho menos. La confianza en sí mismo y la abnegación enseñarán a un hombre a beberle su propia cisterna, a comer su propio pan sabroso y aprender y trabajar sinceramente para ganarse la vida, y a gastar con cuidado las buenas cosas que le han sido confiadas. La riqueza es una tentación tan grande para entregarse al ocio y a los goces, a que los hombres se hallan tan inclinados por naturaleza. ¿Qué es tanto mayor la gloria de aquellos que, nacidos con grandes fortunas, toman sin embargo una parte activa en la obra de su generación, de aquellos que desdeñan las delicias y viven días de labor? Cabel es la honra a las clases pudientes de este país de no pertenecer a los ociosos porque hacen su correspondiente parte de servicio de Estado, y frecuentemente participan en la mayor parte de sus peligros. Fue una bella frase aquella que se refería a un oficial subalterno en las campañas de la península, al verle andar fatigadamente por entre el lodo y el fango al lado de su regimiento. Ahí van 15 mil libras esterlinas de renta anual. Y en nuestros días han sido testigos las heladas quebradas de Sebastopol y el ardiente suelo de la India, de una abnegación noble y de iguales pruebas por parte de nuestras clases más elevadas. Muchos individuos valerosos y nobles, de rango y fortuna, han expuesto su vida o la han perdido en uno u otro de esos campos de acción, al servicio de su padre. Ni tampoco han sido menos distinguidas las clases pudientes en las ocupaciones más pacíficas de la filosofía y de la ciencia. Tomad por ejemplo los grandes nombres de Bacon, padre de la filosofía moderna, de Worcester, Boyle, Cavendish, Talbot y Rose en la ciencia. Este último puede ser considerado como el gran mecánico del cuerpo de los pares, hombre que si no hubiera nacido par de Inglaterra habría ocupado probablemente el más alto rango como inventor, tan completo en su conocimiento como fundidor de metales que se refiere a haberle sido ofrecido con insistencia una vez por un manufacturero que ignoraba su rango, la dirección de un gran taller. El gran telescopio Rose fabricado por él mismo es ciertamente en su clase el instrumento más extraordinario que hasta ahora haya sido construido, pero principalmente en política y en literatura. Es donde encontramos los trabajadores más enérgicos entre nuestras clases elevadas. El éxito en estas líneas de acción, como en todas las otras, sólo puede realizarse por medio de la laboriosidad, la práctica y el estudio, y el gran ministro o jefe de partido, parlamentario, tiene que ser forzosamente uno de los más activos. Trabajadores. Tal era Palmerston, y así son Derby y Russell. Disraelí y Glanston. Estos hombres no han tenido el beneficio de la ley de las diez horas, pero a menudo durante las ocupadas sesiones del parlamento trabajaban doble tarea, casi día y noche. Uno de los más ilustres de esos trabajadores en los tiempos modernos era incuestionablemente el difunto Sir Roberto Peel. Poseía en grado extraordinario la facultad de un continuado trabajo intelectual. Su carrera ciertamente ha presentado ejemplos notables de cuánto puede llevar a cabo un hombre la facultad comparativamente moderada. Por medio de una asidua aplicación e infatigable laboriosidad. Durante los cuarenta años que ocupó un asiento en el parlamento, fueron prodigiosos sus quehaceres. Era un hombre muy concienzudo, y todo lo que emprendía lo ejecutaba escrupulosamente. Todos sus discursos son una prueba del cuidadoso estudio que hacía, de cuánto se había dicho o escrito sobre el asunto que se trataba. Era esmerado hasta el exceso, y no ahorraba trabajo alguno para adaptarse a las diversas capacidades de su auditorio. Poseía además mucha sagacidad práctica, gran fuerza de propósito y la facultad de dirigir los resultados de la acción con mano y miradas serenas. En un concepto sobrepujaba a la mayoría de los hombres. Sus principios se ensanchaban y engrandecían con el tiempo, y la edad, en vez de estrechar y reducir su naturaleza, sólo servía para madurarla y sazonarla. Hasta el último momento continuó abierto su intelecto a la recepción de nuevas miras y objetivos, y aunque muchos lo creían cauto hasta el extremo, no se dejó llevar a cualquiera clase de admiración del pasado, que es la perlecía de muchos espíritus educados de ese modo, y hacen que la ancianidad de muchos no sea más que una lástima. La infatigable laboriosidad de Lord Brougham se ha hecho casi proverbial. Sus trabajos públicos se han extendido sobre un periodo de más de 60 años, durante los cuales ha recorrido muchos y variados campos, leyes, literatura, política y ciencia, y en todos se ha distinguido. ¿Cómo lo ha logrado? Eso fue para muchos un misterio. En una ocasión que le fue pedido a Sir Samuel Romilly que se hiciera cargo de un trabajo nuevo, se disculpó diciendo que no tenía tiempo, pero, agregó, id con ello a ver a Brougham, parece que tiene tiempo para todo. El secreto de esto era que, jamás dejaba un minuto desocupado, poseía además una constitución de hierro. Cuando hubo llegado a una edad en que la mayor parte de los hombres se retiran del mundo para disfrutar de su bien merecido ocio, quizá para adormitar en un sillón el tiempo de que disponen, principió y continuó Lord Brougham una serie de investigaciones curiosas sobre las leyes de la luz, y sometió sus observaciones a los auditorios más científicos que podían presentar, París y Londres. Al mismo tiempo, daba a luz sus admirables bosquejos de los hombres científicos y literatos del reinado de Jorge III, y tomaba parte activa en la Cámara de los Lores en todos los asuntos sobre leyes y discusiones políticas. En una ocasión le recomendó Sidney Smith que sólo se limitara a ejecutar el trabajo que pudiera hacer tres hombres fuertes, pero en Brougham era tal el amor al trabajo que desde muy antes se había convertido en hábito, que ninguna cantidad de aplicación parece haber sido demasiada para él. Y tal era su amor por sobresalir, que se ha dicho de él que si su condición social hubiera sido tan sólo la de un limpia botas, no habría quedado satisfecho nunca hasta haber llegado a ser el mejor limpia botas en Inglaterra. Otro hombre laboriosísimo de la misma clase es Sir Ed Bulwer Linton. Pocos escritores han hecho más o alcanzado mayor distinción en varias sendas como novelista, poeta, dramaturgo, historiador, biógrafo, orador y político. Se abrió camino paso a paso, desdeñando el reposo y animado por completo por el ardiente deseo de sobresalir. En la línea de mera laboriosidad viven pocos escritores ingleses que hayan escrito tanto y ninguno que haya producido tanto de verdadero mérito. La laboriosidad de Bulwer es tanto más digna de alabanza cuanto que ha sido completamente voluntaria. Ir a la casa y vivir reposadamente, frecuentar los clubs y gozar de la ópera, con la variante de hacer visitas en Londres y disfrutar de hermosos paisajes durante la estación, y enseguida marcharse a la casa del campo con sus bien provistas despensas y sus miles de placeres encantadores de fuera de la casa. Viajar fuera del país, ir a París, Viena o Roma, todo esto es excesivamente agradable para quien ama el placer y es hombre de fortuna, pero de ninguna manera será propio para hacer que emprenda voluntariamente un trabajo continuado. Con todo, estos placeres que estaban a su alcance se los ha debido negar Bulwer, comparado con hombres nacidos en igual condición social, al tomar la posición y proseguir la carrera de escritor. Como Byron fue su primer ensayo la poesía, Weeds and Will Flowers y un fracaso, su segundo fue una novela, Falkland, y también fracasó. Un hombre de menos temple habría abandonado la carrera de autor, pero Bulwer tenía ánimo y perseverancia, y continuó trabajando, resuelto a tener buen éxito. Fue incesantemente laborioso, leía muchísimo y del fracaso subió valerosamente a un éxito brillante. Pilham salió un año después de Falkland y el resto de la vida literaria de Bulwer, que ahora abraza un espacio de tiempo de más de 30 años, ha sido una continuación de triunfos. Disraelí presentó un ejemplo igual del poder de la laboriosidad y la aplicación, para formar una eminente carrera pública. Sus primeros pasos fueron como los de Bulwer en la literatura, solo alcanzó un éxito bueno después de repetidos fracasos. Su historia maravillosa de Alroy y la epopeya revolucionaria hicieron reír, y fueron considerados como señales de locura literaria, pero continuó trabajando en otras direcciones, y su Cogsby, Sibila y Tancredo, probaron que no tenía mezcla y metal en que estaba fundido. Como orador, también fue un fracaso, su aparición en la Cámara de los Comunes. Se habló de ello diciendo que tenía más vocería que un entremés de Alpefi. A pesar de estar compuesto de un estilo grandioso y ambicioso, fue saludada cada sentencia con una carcajada. El Hamlet, representado como comedia, no sería nada a su lado, pero el orador concluyó con una frase que encerraba una profecía. Agobiado por las risas con que había sido recibida su estudiada elocuencia, exclamó, Repetidas veces he principiado muchas cosas, y al fin las he llevado debidamente a cabo. Ahora voy a sentarme, pero llegará día en que me oiréis. El día llegó, y la manera como consiguió Disraelí atraer por fin la atención de la primera asamblea de caballeros del mundo, proporcionó un ejemplo que llama la atención sobre lo que puede la energía y la determinación, porque Disraelí ganó su posición con una laboriosidad paciente. No hizo lo que a muchos jóvenes que habiendo fracasado una vez se retiran desalentados para lamentarse y lloriquear silenciosos en algún rincón, sino que se puso activamente a trabajar. Corrigió cuidadosamente a sus faltas, estudió el carácter de su auditorio, practicó diligentemente el arte del perorar y llenó su mente con los elementos del saber parlamentario. Trabajó con paciencia para obtener éxito, y éste llegó pero con lentitud. Después se rió con él la cámara, en vez de reírse de él. El recuerdo de su primer contratiempo fue olvidado, y por el asentimiento general se le consideró al fin como uno de los oradores parlamentarios más correctos y persuasivos. Aunque se puede lograr mucho por medio de la laboriosidad y de la energía individual, como lo demuestran estos ejemplos y muchos otros relatados en las páginas siguientes, tiene que reconocerse al mismo tiempo que es de mucha importancia la ayuda que obtenemos de otros en la jornada de la vida. Ha dicho muy bien el poeta Wordsworth que estas dos cosas deben ir juntas, aunque parezcan contradictorias, la dependencia viril y la independencia viril, la confianza viril en los demás y la confianza viril en sí mismo. Desde la infancia hasta la ancianidad se hallan todos más o menos obligados a los demás por la educación y la cultura, y los mejores y más fuertes son los que generalmente están más dispuestos a reconocer esa ayuda. Tomad por ejemplo un hombre de grande alcurnia, porque su padre fue un distinguido par de Francia, y su madre una nieta de Malish Herbes. Gracias a la poderosa influencia de su familia fue nombrado juez auditor en Versalles cuando sólo tenía 21 años, pero sintiendo probablemente que no había ganado debidamente por el mérito su posición, resolvió renunciarla y deber a sí mismo el futuro adelanto de su vida. Resolución necia dirían algunos, pero Tocqueville la llevó adelante valerosamente, renunció a su nombramiento e hizo sus arreglos para abandonar a Francia, con el propósito de viajar por los Estados Unidos, cuyos resultados fueron publicados en su grande obra La democracia en América. Su amigo y compañero de viaje, Gustavo de Beaumont, ha descrito su infatigable laboriosidad en ese viaje. Su naturaleza, dice, era del todo contraria a la ociosidad, y ya sea que estuviera viajando o permaneciendo en un punto, siempre estaba trabajando su espíritu. La conversación más agradable con Alejo era aquella que fuera más útil. El peor día era el que se perdía, o el día mal empleado. La menor pérdida de tiempo le fastidiaba. El mismo Tocqueville escribió a un amigo, no hay momento en la vida en el cual pueda uno dejar completamente la acción, porque el esfuerzo dentro de uno mismo, y aún más el de afuera, es igualmente necesario, porque no tanto cuando envejecemos como nos lo es en la juventud. Comparó al hombre en este mundo a un viajero que camina sin cesar hacia una región cada vez más fría. Cuando más alto va, tanto más rápido debe caminar. La gran enfermedad del alma es el frío, y al resistir este formidable mal, necesita uno no tan solo ser sostenido por la acción de un espíritu ocupado, sino también por el contacto de sus semejantes con los asuntos de la vida. A pesar de las apreciaciones determinadas de Tocqueville con respecto a la necesidad de ejercitar la energía y la dependencia en sí mismo, nadie estaba más pronto que él para reconocer el valor de aquella ayuda y apoyo que todos los hombres deben a los demás en un grado mayor o menor. Por eso reconocía a menudo con gratitud sus obligaciones para con sus amigos Kergolay y Stoffels, al primero por su ayuda intelectual, y al segundo por su apoyo moral y su simpatía. Escribió a Kergolay, Tu alma es la única en que yo tengo confianza, y cuya influencia ejerce un efecto genuino sobre la mía. Muchos otros tienen influencia sobre los detalles de mis acciones, pero ninguno tanta influencia como tú sobre el origen de la idea fundamental y de aquellos principios que son la regla de conducta. Tocqueville no estaba menos dispuesto a reconocer las grandes obligaciones que debía a su mujer. María, por preservarle de esa disposición y orden del espíritu, permitiéndole proseguir sus estudios con éxito, creía que una mujer de ánimo esclarecido elevaba insensiblemente el carácter de su esposo, mientras que una de naturaleza baja propendía con igual certeza a degradarle. En resumen, el carácter humano está modelado por mil influencias sutiles, por el ejemplo y por el precepto, por la vida y por la literatura, por los amigos y los vecinos, por la sociedad en que vivimos lo mismo que por las disposiciones de nuestros antepasados, cuyo legado de buenos consejos y ejemplos heredamos, pero por grande e indiscutible que sean estas influencias, sin embargo, es igualmente claro que los hombres tienen que ser agentes activos de su propio benestar y prosperidad, y que fuere cuanto fuese lo que el sabio y el bueno puedan deber a sus semejantes, tienen que ser ellos mismos o mejores auxiliares dentro de la misma naturaleza de las cosas. Gracias. 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 Gracias.